Hola a todos, damos comienzo a esta lectura llamada La Música en la Jerarquía de las Artes. En el estudio presente hemos considerado todas las bellas artes desde un punto de vista general que habíamos adoptado, empezando por la arquitectura artística, cuyo fin en cuanto tal es expresar la voluntad objetiva en el grado más bajo de su visibilidad, allí donde se muestra como tendencia ciega de la materia, inconsciente, sujeta a férreas leyes, pero que revela ya antagonismo interno, un conflicto entre la gravedad y la rigidez. Hemos terminado nuestro estudio con la tragedia que en el grado más elevado de la objetivación de la voluntad, presenta ante nuestros ojos con terrible grandeza y claridad, ese mismo desdoblamiento y antagonismo de la voluntad consigo misma. Al llegar a este punto observamos que una de las bellas artes ha quedado y tenía que ser así fuera de nuestra consideración, pues en la sistematización que hemos hecho no hay lugar alguno para ella. Me refiero a la música, que constituye por sí sola un género aparte. En la música ya no encontramos una copia, una reproducción de una idea de la esencia íntima del mundo, pero es un arte tan excelso y admirable, obra tan poderosamente sobre lo más íntimo del hombre y es tan completa y profundamente comprendida como una lengua universal, cuya claridad supera incluso a la misma intuición. Que por todas estas razones tenemos que ver en ella, sin duda, algo más que un ejercicio inconsciente de aritmética en el que la mente no sabe qué está contando. Que señaló Leibniz, calificación por otra parte del todo justa, en cuanto él consideraba tan solo su significado inmediato y externo, su corteza. Si la música no fuera más que esto, la satisfacción que nos procura sería semejante a la que sentimos al hallar la solución exacta en un problema de cálculo, pero no el íntimo gozo con que vemos expresarle lo más íntimo de nuestro ser. Desde nuestro punto de vista, que se centra básicamente en el aspecto estético, hay que reconocer en la música un significado más serio y más profundo en relación con la esencia del mundo y nuestra propia esencia, y respecto al cual, las proporciones numéricas a que este arte puede reducirse no deben considerarse como lo significado, sino como el signo. Que en cierto sentido, la música ha de relacionarse con el mundo como la representación con lo representado, como la copia con el modelo, se deduza por analogía con las otras artes, a todas las cuales es propio este carácter. Su efecto sobre nosotros es semejante al de éste, pero más potente, más rápido, más necesario e infalible. La relación de copia a modelo que ella tiene con el mundo debe ser muy íntima, infinitamente exacta y muy precisa, pues es comprendida inmediatamente por cualquiera y denota cierta infalibilidad por el hecho de que su forma puede sujetarse a reglas muy exactas, susceptibles de expresarse en números de las cuales no se pueden apartar sin dejar por completo de ser música. Sin embargo, el punto de comparación entre música y el mundo, el sentido real de su relación con el mundo como copia o repetición, son cosas profundamente ocultas. En todos los tiempos se ha cultivado la música sin llegar a tener conciencia clara de esta relación, contentándose con comprenderla inmediatamente y sin tomarse el trabajo de concebir en abstracto la raíz de esta comprensión inmediata. A fuerza de entregarme a sentir el arte musical bajo sus innumerables formas y después reflexionar sobre el mismo en la línea de mi pensamiento expuesta en la presente obra, he llegado a darme cuenta de la esencia de la música y cuál puede ser el carácter de su imitación respecto al mundo que la analogía nos obliga a atribuirle. Esta explicación me satisface plenamente y es suficiente para mi investigación y será también esclarecedora para aquellos que me han seguido hasta aquí y están de acuerdo con mi concepción del mundo. Reconozco, sin embargo, que es esencialmente imposible demostrar esta explicación, pues supone de hecho y fija una estrecha conexión entre la música considerada como arte, representativo y algo que por su naturaleza no puede ser objeto de representación y nos obliga a considerar la música como copia de un original que no puede ser copiado. Yo no puedo hacer más que presentar aquí, al final de este tercer libro dedicado especialmente al estudio de las artes, esta exposición, para mí suficiente, del maravilloso arte de los sonidos y remitirme en cuanto a la aceptación o desaprobación de mi visión al efecto que, por una parte, la música misma y, por otra, el total y único pensamiento expuesto en mi obra tengan sobre el lector. Para poder aceptar mi interpretación con sinceridad y convicción, es preciso meditarla con perseverancia, escuchando música con frecuencia y para esto, a su vez, es imprescindible estar ya familiarizado con el conjunto de mi pensamiento. Las ideas, en sentido platónico, son la objetivación adecuada de la voluntad, suscitar el reconocimiento de estas ideas por medio de la reproducción de objetos singulares, pues no otra cosa son las obras de arte. Es el fin de todas las artes y ello es posible mediante el correspondiente cambio en el sujeto que conoce. Todas las artes objetivan la voluntad, pero sólo de modo indirecto, es decir, sirviéndose de las ideas. Como nuestro mundo, no es más que el fenómeno o manifestación de las ideas en la pluralidad por medio de principio individual, la única forma de conocimiento al alcance del individuo en cuanto tal. La música, que va por encima de las ideas, es también del todo independiente del mundo fenoménico. Lo ignora por completo y podría, en cierto modo, seguir existiendo aunque el mundo no existiera, lo cual no se puede decir de las otras artes. La música es, en efecto, una objetivación directa y una imagen de la voluntad, toda, como lo es el mismo mundo, como lo son las ideas cuya manifestación múltiple constituye el mundo de los objetos singulares. Por eso la música no es, en modo alguno, como las otras artes, una representación de las ideas, sino representación de la voluntad misma. de la cual las ideas son también objetivaciones. Por esta razón, el efecto de la música es mucho más penetrante y más poderoso que el de las otras artes. Estas no expresan más que sombras. Aquella habla de la realidad. Pero como lo que se objetiva en las ideas y en la música es una misma voluntad, aunque de un modo diferente ha de existir entre las ideas y la música, sino una semejanza, un paralelismo, una analogía cuya manifestación en la pluralidad e imperfección es el mundo visible. Desarrollaré ahora esta analogía que servirá como ilustración para mejor comprender una exposición que, dada la oscuridad del tema, es dificultuosa. Yo veo en los tonos más graves de la escala musical, en el bajo fundamental, los escalones inferiores de la objetivación de la voluntad, la naturaleza inorgánica, la masa de los planetas. Las notas superiores, más rápidas y fugitivas, pueden considerarse como es sabido como el resultado de vibraciones concomitantes del bajo fundamental y resuenan débilmente cada vez que éste se produce y a ser regla en armonía no hacer coincidir con una nota grave más que sus sonidos armónicos, es decir, aquellos que resuenan por sí mismos al propio tiempo que la nota grave, en virtud de vibraciones concomitantes. Este hecho es análogo a lo que sucede en la naturaleza, donde todos los cuerpos y todos los organismos deben mirarse como nacidos del desarrollo gradual de la masa planetaria que es su sostén y su origen, lo mismo exactamente que la relación existente entre el bajo fundamental y las notas superiores. Hay un límite inferior por debajo del cual los sonidos graves dejan de ser perceptibles. Esto se corresponde con el hecho de que la materia no es perceptible sin la forma y la cualidad. Dicho en otras palabras, no puede ser percibida más que como manifestación de una fuerza inexplicable, en la cual se manifiesta una idea, o hablando en términos más generales, que no puede haber materia totalmente desprovista de voluntad. Del mismo modo que un tono requiere necesariamente cierto grado de elevación, cierto grado de manifestación de la voluntad, es también inseparable de la materia. El bajo fundamental es pues en la armonía lo que en la naturaleza es la materia inorgánica, la materia bruta, en la cual todo se asienta, de la cual todo nace y se desarrolla. Demos un paso más adelante en el conjunto de las voces que componen la armonía, desde el bajo hasta la voz que dirige el canto y ejecuta la melodía. Yo veo toda la serie gradual de las ideas en que se objetiva la voluntad. Las voces más próximas al bajo son los escalones inferiores, es decir, los cuerpos inorgánicos que se manifiestan ya, sin embargo, de muchas maneras. Las notas superiores me recuerdan las plantas y el mundo animal. Los intervalos fijos de la escala son paralelos a los grados determinados de la voluntad, a las especies fijas de la naturaleza. Las alteraciones en la exactitud aritmética de los intervalos debidas al temperamento o templado de tonalidad son análogas a la diferencia individual de tipo de la especie. Las disonancias absolutas que no responden a ningún intervalo regular pueden compararse a esos productos monstruosos de la naturaleza que tienen miembros de dos animales o de hombre y animal. Pero el bajo y las voces intermedias que constituyen la armonía carecen de esa secuencia y continuidad de progreso que corresponde solo a la voz superior que canta la melodía. Esta es la única que se mueve libremente y con agilidad ejecutando modulaciones y escalas en tanto que las otras se mueven más lentamente y no tienen una marcha continua propia. El bajo profundo representación de la materia bruta es el que se mueve con más dificultad se eleva y desciende solo con grandes intervalos por tercias cuartas o quintas y jamás en un solo tono a no ser que haya transposición por doble contrapunto. Esa lentitud de movimiento le es hasta físicamente esencial. No es posible imaginar una escala rápida o un trino sobre notas bajas. Por encima del bajo las voces de relleno que se desarrollan paralelamente al mundo animal tienen ya un movimiento más rápido pero sin continuidad melódica ni significativo progreso. Esta marcha sin conexión y la determinación rigurosa de las voces intermedias es análoga a lo que sucede en el mundo de los seres carentes de razón. Desde el cristal hasta el animal más perfecto no hay ningún ser que tenga una conciencia verdaderamente cohesiva y cuya conciencia tenga una unidad significativa. Ninguno de ellos experimenta una evolución intelectual ni puede perfeccionarse por medio de la instrucción. Subsisten siempre iguales tal como las invariables leyes de su especie los constituyeron. Por último en la melodía en la voz principal a la que le es dado el canto la que dirige el conjunto y avanza libremente en alas de la fantasía manteniendo desde el principio hasta el fin el hilo conductor de un pensamiento único y significativo. Yo veo el grado más elevado de la voluntad la vida consciente y las aspiraciones del hombre. Tan solo el hombre único ser dotado de la facultad de razonar mira siempre hacia adelante y hacia atrás en el camino de su realidad y de las innumerables posibilidades y recorre una existencia acompañada de reflexión lo cual le da un sentido de unidad al conjunto. De modo análogo en la música la melodía es lo único que presenta desde el principio hasta el fin una continuidad con sentido e intención. Por consiguiente nos relata la historia de la voluntad iluminada por la razón cuyas manifestaciones en la vida real constituyen la conducta humana. Más aún nos cuenta su historia más secreta, nos pinta cada agitación, cada anhelo, cada movimiento de la voluntad, todo lo que la razón concibe bajo el concepto amplio y negativo de sentimiento, todo lo que no puede ser integrado dentro de las abstracciones de la razón. Por esta razón, siempre se ha dicho que la música es el lenguaje del sentimiento y de las pasiones, así como las palabras son el lenguaje de la razón. Está en la naturaleza del hombre el sentir deseos, realizarlos, tener enseguida nuevos deseos, y así sucesivamente. Su felicidad y bienestar consisten tan solo en esa transición del deseo a su cumplimiento y de éste a un nuevo deseo, siempre que dicha transición se realice rápidamente, pues el retardo trae consigo dolor y la vaciedad de deseos produce hastío y languidez. Del mismo modo, está en la naturaleza de la melodía la digresión continua. En mil direcciones, apartando sin cesar del tono fundamental para ir no sólo hacia los grados armónicos, la tercia o la dominante, sino hacia cualquier grado, hacia la séptima disonante y los intervalos aumentados, pero retornando siempre al fin al tono fundamental, la melodía por medio de todas estas desviaciones expresa las innumerables formas de los anhelos de la voluntad, pero también su satisfacción encontrando al fin de nuevo un intervalo armónico y mejor aún el tono fundamental, inventar una melodía, descubrir los más profundos secretos del querer y del sentir humanos, tal es la obra del genio, cuya acción es aquí más claramente que en parte alguna, independiente de toda reflexión, de toda intención consciente, pudiéndose decir de ella que es una inspiración. Aquí también, como en todas las artes, los conceptos son estériles. El compositor nos revela la esencia íntima del mundo y expresa la más profunda sabiduría en un lenguaje que su razón no comprende, del mismo modo que en una sonámbula nos descubre cosas de las que no tiene idea cuando está despierta. Por eso, más que en ningún otro artista, en el compositor, el hombre está totalmente separado del artista y es distinto de él. Incluso para la explicación de este arte portentoso resultan los conceptos limitados y pobres. Sin embargo, trataré de continuar con la analogía comenzada. Así como la rápida transición del deseo a su satisfacción y de ésta a un nuevo deseo constituye la felicidad del hombre, las melodías rápidas y sin grandes digresiones expresan el gozo. En cambio, una melodía lenta que pasa por disonancias dolorosas y no vuelve al tono fundamental, sino después de muchos compases, será triste y expresará el retardo y las dificultades en la satisfacción de nuestros deseos. El retardo en las excitaciones de la voluntad, es decir, el tedio, no puede tener en la melodía otra expresión que la continuación prolongada del bajo fundamental, prolongación que tendría enseguida un efecto insoportable. Y a esto se asemejan también las melodías muy monótonas, vacías de significado. Los motivos breves y ligeros de aire rápido de baile parecen hablarnos de una felicidad vulgar y fácil. El alegro majestoso con sus largos motivos, sus periodos extensos y sus amplias digresiones nos habla de grandes y nobles aspiraciones hacia un fin remoto y su satisfacción final. El adagio expresa las penas de una aspiración honda y noble que desdeña toda felicidad mezquina, pero qué maravilloso es el efecto de los tonos mayor y menor. ¿No es prodigioso ver que el cambio de medio tono, la sustitución de la tercera mayor por la menor, nos produce instantánea e indefectiblemente un sentimiento penoso de angustia del que nos libera también súbitamente el tono mayor? El adagio en la clave menor consigue expresar el dolor más intenso y se convierte en una queja conmovedora. La música de baile en tono menor parece narrar la pérdida de una dicha frívola que se debería desdeñar o bien parece decir que después de mil trabajos y contrariedades se ha conseguido un fin mezquino el incontable número de posibles melodías se corresponde con la inagotable variedad de individuos de fisonomías y existencias que produce la naturaleza la transición de un tono a otro del todo diferente cortando toda conexión con el tono precedente se asemeja a la muerte destructora del individuo pero la voluntad que en él se manifestaba sigue viviendo y se manifiesta en otros individuos cuya conciencia sin embargo no es la continuación de la del primero no hay que olvidar en la comprobación de las analogías que he expuesto que la música no tiene respecto a las mismas una relación directa sino solamente indirecta pues ella no expresa el fenómeno sino la esencia misma la esencia íntima el en sí de todo fenómeno la voluntad misma la música no expresa tal o cual placer determinado tal o cual aflicción dolor esfuerzo júbilo alegría o tranquilidad de espíritu sino el placer mismo la aflicción el dolor el esfuerzo el júbilo la alegría la tranquilidad de espíritu esos sentimientos en abstracto por decirlo así nos da su esencia sin nada accesorio y por consiguiente sin sus motivos siquiera sin embargo los comprendemos perfectamente en esta concentrada quinta esencia de ahí que la música excite tan fácilmente nuestra fantasía la cual trata de dar formas a ese mundo de espíritus invisible pero lleno de vida y que nos habla directamente lo reviste de carne y hueso y lo encarna en un ejemplo análogo tal es el origen del canto con palabras y en último término de la ópera que precisamente por eso nunca deben olvidar su posición subordinada adoptando el papel principal y haciendo de la música un simple medio suyo de expresión lo cual sería una burda equivocación y un trastocamiento absurdo la música no expresa más que la quinta esencia de la vida y de sus incidentes cuyas diferencias no siempre ejercen influencia alguna respecto de ella esta universalidad que es peculiar exclusivamente de ella junto con la más rigurosa precisión es lo que le confiere un valor tan elevado como panacea de todas nuestras penas por eso cuando la música trata de adaptarse muy estrechamente a las palabras y plegarse a los acontecimientos está queriendo hablar un idioma que no es el suyo ningún compositor se ha mantenido tan libre de esta falta como Rossini su música habla tan pura y tan claramente su propio lenguaje que no necesita palabras y consigue todo su efecto aunque sea ejecutada solo por instrumentos de todo esto se deduce que podemos considerar el mundo fenoménico o naturaleza y la música como dos expresiones diferentes de la misma cosa que constituye el único intermediario de su analogía y que por tanto es indispensable conocer si se quiere captar esa analogía así pues la música si se considera como una expresión del mundo resulta en el más alto grado un lenguaje universal que es la generalidad de los conceptos lo que estos son a los objetos particulares pero su generalidad no tiene nada de la hueca generalidad de la abstracción es de una clase totalmente diferente y va unida a una precisión y claridad absolutas en esto se asemeja a las figuras geométricas y a las cifras que siendo las formas generales de todos los objetos posibles de la experiencia y pudiéndose aplicar a priori a todos ellos no son abstractas en modo alguno sino al contrario intuitivas y perfectamente determinadas todas las posibles aspiraciones excitaciones y manifestaciones de la voluntad todo cuanto se agita en el interior del hombre y cuanto la razón entiende por el vasto y negativo concepto de sentimiento todo eso puede ser expresado por el infinito número de posibilidades melódicas pero siempre y únicamente con la generalidad de la forma pura sin el material siempre en cuanto a la cosa en sí no en cuanto al fenómeno como si diese lo más íntimo del alma sin el cuerpo esta relación íntima entre música y la verdadera esencia de todas las cosas puede explicar también el hecho de que si en una escena cualquiera un acontecimiento una circunstancia percibimos los sonidos de una música apropiada esta parece descubrirnos su más secreto significado y darnos el comentario más claro y más exacto además el que siente hondamente la música durante la ejecución de una sinfonía ve pasar ante sus ojos todos los acontecimientos posibles del mundo y de la vida pero si reflexiona no hallará relación alguna entre la pieza musical y los acontecimientos que pasan por su mente y es que la música como hemos dicho se distingue de todas las demás artes en que no es una copia del fenómeno o más exactamente de la objetivación adecuada de la voluntad sino que es directamente una copia de la voluntad misma y por eso expresa lo metafísico de todo lo físico del mundo se podría por consiguiente llamar al mundo una encarnación de la música lo mismo que una encarnación de la voluntad y así se comprende como la música da a todo cuadro a toda escena de la vida real y del mundo un significado más elevado y eso con tanta más fuerza cuanto mayor sea la analogía entre el sentido íntimo del fenómeno y la melodía a eso se debe el que podamos adaptar a la música una poesía para ser cantada o una escena de acción tal como una pantomima o ambas cosas juntas como en un libreto de ópera tales escenas particulares de la vida humana que se amoldan a ser interpretadas por el idioma universal de la música no están conexionadas con ella ni están en correspondencia con la misma por una absoluta necesidad su relación es solamente la de un ejemplo libremente escogido respecto a un concepto universal representan con la precisión de la realidad lo que la música expresa con la universalidad de la forma las melodías en cierto modo son como los conceptos generales una abstracción de la realidad esta realidad es decir el mundo de las cosas singulares nos ofrece lo que es perceptible especial e individual o sea el caso particular con relación a la universalidad tanto de los conceptos como de las melodías estas dos universalidades sin embargo son bajo cierto aspecto opuestas entre sí los conceptos no contienen más que formas abstraídas de la percepción por así decirlo la corteza exterior de las cosas son pues abstracciones propiamente dichas la música en cambio da el núcleo íntimo lo que es anterior a todas las formas el corazón de las cosas podría muy bien expresarse esta relación en el lenguaje de los escolásticos diciendo que los conceptos abstractos son los universalia post-rem la música los universalia ante-rem y la realidad los universalia in-re una música adaptada a una letra determinada puede muy bien ser asignada en su intención general a otros ejemplos escogidos tan arbitrariamente como el primero y que corresponden en el mismo grado a lo que representa la melodía de un modo genérico la misma composición musical acepta versos de diversa clase de ahí ha nacido el vaudeville si es cierto que en general puede existir una relación entre una composición musical y una representación intuitiva se debe al hecho de que ambas son expresiones simplemente diferentes de la esencia siempre idéntica del mundo cuando en un caso particular tal relación realmente existe cuando el compositor ha sabido expresar en el idioma universal de la música los movimientos de la voluntad que constituyen la sustancia de un acontecimiento entonces la melodía de una canción la música de una ópera serán expresivas pero la analogía descubierta por el compositor entre ambas cosas debe haber nacido de un conocimiento inmediato de la esencia ignorada por su razón y no puede ser una imitación realizada con consciente intención a través de conceptos abstractos de otro modo la música no expresaría ya la esencia íntima la voluntad misma sino que meramente imitaría de modo inadecuado su fenómeno esto es lo que hace toda la música realmente imitativa como las estaciones o creaciones de Haydn en las que muchos pasajes imitan directamente los fenómenos del mundo material y del mismo género son las composiciones sobre batallas todo esto debe desecharse el indescriptible y profundo encanto de toda música que hace pasar ante nosotros un paraíso muy familiar y sin embargo eternamente remoto tan fácil de captar y a la vez tan inexplicable se debe al hecho de que reproduce todas las emociones de nuestro ser más íntimo pero sin la realidad y lejos de sus tormentos de igual manera su carácter esencial de seriedad que excluye totalmente lo ridículo de su campo propio proviene de que su objeto no es la representación donde únicamente pueden darse el error y el ridículo sino la voluntad que es lo más esencialmente serio puesto que todo depende de ella la riqueza de contenido y significado del lenguaje de la música puede verse en los signos de repetición juntamente con el dacapo que serían intolerables en obras compuestas en lenguajes de palabras en música sin embargo esas repeticiones son muy apropiadas y útiles para comprender bien la música hay que oírla dos veces en todas estas consideraciones he intentado poner en claro que en un lenguaje eminentemente universal mediante un solo procedimiento técnico los sonidos la música expresa con la mayor precisión y verdad la esencia íntima del mundo lo que este es en sí y que en su expresión más evidente entendemos por el concepto de voluntad yo pienso por otra parte como he tratado de probar que la filosofía no es más que una completa y exacta repetición y exposición de la naturaleza íntima del mundo en conceptos muy generales pues tan solo estos pueden expresar esa esencia de una manera suficientemente amplia y adecuada sentado esto quienes me hayan seguido hasta aquí y hayan penetrado en mi pensamiento lo encontrarán muy paradójico si afirmo que así es posible lograr una correcta explicación de la música en el conjunto y en los detalles si nosotros pues enunciamos y desarrollamos en conceptos lo que la música expresa a su manera haríamos por el mismo hecho una explicación razonable y una exposición fiel del mundo expresada en conceptos o algo equivalente y ello sería la verdadera filosofía y por consiguiente desde nuestra visión mucho más elevada de la música podríamos parodiar así la antecitada sentencia de Leibniz que desde un punto de vista más a pie de tierra pretendido por él es del todo correcta la música es un ejercicio inconsciente de metafísica en el que la mente no sabe que está filosofando saber significa siempre percibir las cosas bajo la forma de nociones abstractas pero vayamos más lejos en virtud del aforismo de Leibniz cuya verdad ha sido sobradamente confirmada la música aparte de su valor estético o interior considera únicamente desde un punto de vista exterior y empírico no es más que un medio que nos permite percibir de modo directo y en concreto los grandes números y las relaciones numéricas complicadas que sin esto no podemos conocer más que indirectamente mediante conceptos por tanto podemos ahora combinando estos dos puntos de vista muy diferentes pero exactos ambos concebir la posibilidad de filosofía de los números como la de Pitágoras y la de los chinos en el I Ching y podremos interpretar en este sentido la proposición de los Pitagóricos citada por sexto empírico todas las cosas son semejantes a los números si finalmente aplicamos esta interpretación a la concepción que antes he expuesto de la armonía y de la melodía hallaremos que una mera filosofía moral sin una explicación de la naturaleza como la que Sócrates pretendió fundar es del todo análoga a una melodía sin armonía tal como deseaba Rousseau por el contrario un sistema físico y metafísico sin ética corresponde a una simple armonía sin melodía permítase me añadir a estas consideraciones incidentales alguna nueva observación sobre la analogía de la música con el mundo fenoménico hemos visto en el libro anterior que el grado más elevado de objetivación de la voluntad es decir el hombre no podía aparecer solo y aislado sino que presupone los grados inferiores a él y estos a su vez grados más y más inferiores del mismo modo la música que como el mundo es una objetivación inmediata de la voluntad no está completa más que en la armonía perfecta la voz superior que dirige la melodía requiere para producir todo su efecto el acompañamiento de todas las otras voces hasta el bajo más profundo que puede ser considerado como el origen común de todas la melodía misma interviene como una parte integral de la armonía y recíprocamente la armonía lo es de la melodía y únicamente así en el conjunto de todas las voces expresa la música lo que quería expresar del mismo modo la voluntad fuera del tiempo y en su unidad no podría encontrar su plena objetivación más que en la unión completa de todas las fases que revelan su esencia en innumerables grados de cada vez más creciente claridad muy relevante es también esta analogía ya vimos en el libro anterior que a pesar de la adaptación recíproca de todos los fenómenos de la voluntad considerados como especies lo que dio origen a la hipótesis teleológica existe sin embargo un perpetuo conflicto entre estos fenómenos en cuanto individuos es visible en todos los grados de la jerarquía y convierte al mundo en un permanente campo de lucha entre las manifestaciones de esa voluntad que es siempre una e idéntica y cuya interna contradicción consigo misma resulta visible en música se da también un fenómeno correspondiente pues un sistema armónico de sonidos perfectamente puro es un imposible no solo físico sino también matemático los mismos números mediante los cuales se expresan los sonidos tienen irracionalidades insolubles no se puede calcular una escala donde cada quinta es respecto a la nota fundamental lo que 2 es a 3 ni cada tercia mayor como lo que 4 es a 5 cada tercia menor como lo que 5 es a 6 etc aunque aunque los tonos tengan respecto a la nota fundamental una relación exacta no la tienen entre ellos mismos pues la quinta por ejemplo debería ser la tercia menor de la tercia etc los grados de la escala se pueden comparar con los actores que tienen que representar ya un papel ya otro así pues no podemos ni concebir en el pensamiento una música perfecta y mucho menos ejecutarla y por esta razón toda posible música se desvía de la pureza absoluta tan solo puede encubrir las disonancias que le son por esencia inherentes distribuyéndolas entre todos los grados de la escala es decir por el templado o acomodación de los intervalos sobre esto puede verse la acústica de Shlapni y breve estudio de la teoría de los sonidos y la armonía del mismo autor podría añadir aún muchas cosas sobre la manera como la música despercibida es decir puramente en y a través del tiempo con absoluta exclusión del espacio incluso sin la influencia del conocimiento de la causalidad y por tanto del entendimiento pues los sonidos producen la impresión estética como efecto sin que tengamos que remontarnos a su causa tal como sucede en la intuición pero no quiero prolongar excesivamente estas consideraciones ya que tal vez me he detenido en demasiados detalles y particularidades en algunos puntos de este libro sin embargo mi objetivo lo hacía necesario y se me disculpará tanto más fácilmente cuanto mejor se comprenda la importancia muchas veces desconocida y el excelso valor del arte según nuestro sistema el conjunto el conjunto del mundo visible no es más que la objetivación el espejo de la voluntad que acompaña a esta para llevarla al conocimiento de sí misma más aún como enseguida veremos a la posibilidad de su salvación al mismo tiempo el mundo como representación cuando se lo contempla aislado cuando uno se libera a sí mismo de la voluntad y él sólo acapara nuestra conciencia es el aspecto más delicioso de la vida y lo único inocente que hay en ella esto nos lleva a mirar el arte como lo más elevado el punto de plenitud de todo cuanto existe pues nos aporta esencialmente lo mismo que el mundo visible pero más concentrado y más perfecto con reflexión e intención deliberada y por consiguiente puede llamarse en el pleno sentido de la palabra la afloración de la vida si el mundo como representación no es más que la voluntad hecha visible el arte es la clarificación de esa visibilidad la cámara oscura que muestra a los objetos con mayor pureza y permite percibirlos de una ojeada y comprenderlos mejor es el espectáculo en un espectáculo la escena en la escena como en Hamlet el placer de lo bello el consuelo que el arte nos aporta el entusiasmo del artista que le hace olvidar las penas de la vida ese privilegio único del genio que le compensa de los dolores que crecen para él en proporción a la claridad de su conciencia prerrogativa que le compensa de su desoladora soledad entre una clase distinta de hombres todo esto se debe a que como después veremos la vida en sí la voluntad la existencia misma es un perpetuo dolor ya lamentable ya aterrador por otra parte esto mismo considerado simplemente como representación pura o repetido en las obras de arte está libre de todo dolor y ofrece un espectáculo importante e imponente el aspecto puramente conocible del mundo y su repetición en obras de arte bajo cualquiera de las formas es la materia sobre la que trabaja el artista le cautiva el contemplar la objetivación de la voluntad se detiene ante este espectáculo sin cansarse de admirarlo y reproducirlo y mientras dura él mismo ha de pagar los gastos de la representación en otras palabras él es la voluntad misma que así se objetiviza y permanece en constante sufrimiento el puro auténtico y profundo conocimiento de la esencia íntima del mundo se convierte para él en fin en sí ahí se detiene ese conocimiento no es para él como sucede con el santo que ha llegado la resignación y consideraremos en el libro siguiente un apaciguador de la voluntad no lo libera definitivamente de la vida sino tan solo por breves instantes no es un camino que lo lleva lejos sino un ocasional consuelo hasta que al fin sintiendo sus fuerzas aumentadas y por otra parte cansado del juego retorna a lo serio la santa Cecilia de Rafael puede considerarse como un símbolo de este cambio y ahora también nosotros en el libro siguiente volvemos a lo serio metafísica de la música en mi estudio sobre el significado verdadero de este arte maravilloso que expuso en el capítulo del primer volumen a que antes hice referencia se llega a la conclusión que entre las entre las producciones de la música y el mundo como representación es decir la naturaleza tenía que haber no una semejanza sino un paralelismo manifiesto lo cual después quedó demostrado añadiré ahora sobre este punto algunas consideraciones más concretas dignas de tenerse en cuenta las cuatro voces de toda armonía es decir el bajo el tenor el alto y el soprano o sea todo fundamental tercera quinta y octava corresponden a los cuatro grados de la escala de los seres reino mineral reino vegetal reino animal y el hombre esta analogía recibe una adicional y sorprendente confirmación en la regla fundamental de la música según la cual el bajo debe estar mucho más alejado de las tres voces superiores que estas entre sí el bajo no puede aproximarse a las otras voces sino en una octava a lo sumo y casi siempre queda todavía por debajo lo cual coloca el perfecto acorde de esos tres tonos en la tercera octava a partir del tono fundamental de acuerdo con esto el efecto de la armonía extendida donde el bajo permanece a distancia de las otras partes es más potente y más bello que el de la armonía ajustada donde el bajo se acerca más y de la cual se hace uso tan solo por el limitado alcance de los instrumentos toda esta regla lejos de ser arbitraria tiene sus raíces en el origen natural del sistema musical porque los primeros sonidos armónicos que se producen por virtud de vibraciones concomitantes son el de octava y su quinta en esta regla vemos la analogía musical de una condición fundamental de la naturaleza en virtud de la cual los diferentes seres orgánicos tienen un parentesco más íntimo entre ellos que el existente entre estos seres y el conjunto inanimado inorgánico del reino mineral el reino orgánico y el inorgánico están separados por la más rigurosa barrera y el más profundo abismo que en toda la naturaleza existe la voz alta que canta la melodía es sin embargo al mismo tiempo parte integrante de la armonía y se vincula así al bajo fundamental más profundo y puede considerarse como el análogo musical del hecho por el cual la misma materia que en un organismo humano no es portadora de la idea del hombre debe al mismo tiempo representar y sostener las ideas de la gravedad y de las propiedades químicas es decir de los grados más bajos de la objetivación de la voluntad la música no es como todas las otras artes una representación de las ideas o grados de la objetivación de la voluntad sino la expresión directa de la voluntad misma lo cual explica su acción inmediata sobre la voluntad es decir sobre los sentimientos las pasiones y las emociones del oyente de modo que rápidamente los exalta o los modifica admitido que la música lejos de ser un simple auxiliar de la poesía es un arte independiente más aún la más poderosa de todas las artes y capaz por tanto de alcanzar sus objetivos con sus propios recursos es también indudable que no necesita las palabras de una canción o la acción de una ópera la música en cuanto tal conoce sólo los tonos pero no las causas que los producen por eso la voz humana original y esencialmente para la música no es otra cosa que un sonido modificado como el de un instrumento y tiene como todo otro sonido las ventajas e inconvenientes particulares derivados del instrumento que lo produce que en este caso este mismo instrumento sirva por otra parte en cuanto órgano del lenguaje a la comunicación de conceptos es una circunstancia accidental y sin duda la música puede utilizarla accesoriamente para entrar en alianza con la poesía pero nunca debe hacer de esto su causa principal y entregarse del todo a dar expresión a lo que casi siempre son versos por naturaleza insustanciales como da a entender Diderot en Le Neviu de Rameau las palabras son y serán siempre para la música un añadido extraño de valor secundario porque el efecto de los tonos es incomparablemente más potente más infalible y más rápido que el de las palabras incorporadas a la música deben ocupar tan solo una posición del todo subordinada y plegarse a las exigencias de los tonos la relación es inversa cuando se trata de una letra dada canción o libreto de ópera a que se adapta una música en este caso el arte musical demostrará enseguida su poderío y su superior capacidad la música nos da la más profunda íntima y secreta información del sentimiento expresado por las palabras o la acción presentada en la ópera nos desvela la naturaleza auténtica y verdadera nos descubre el alma misma de los acontecimientos y los hechos de los cuales la escena no ofrece más que el cuerpo y la envoltura dada esta superioridad de la música y teniendo en cuenta que ella está respecto al texto y a la acción en la relación de lo universal a lo particular de la regla al ejemplo componer texto para la música podría parecer más conveniente que componer la música para el texto sin embargo el método usual lleva al artista a través de las palabras y los incidentes del libreto a las emociones de la voluntad que constituyen su fondo y suscitan en él los sentimientos que ha de expresar actuando así a manera de estimulantes de su fantasía musical si por otra parte siempre aceptamos con agrado el acompañamiento de la poesía a la música si una canción con palabras inteligibles nos produce tan profundo gozo ello se debe a que nuestros dos modos de conocimiento el inmediato directo y el mediato son al mismo tiempo y en coordinación ejercidos y estimulados el conocimiento más inmediato es aquel para el que la música expresa las emociones de la voluntad misma el más mediato es el de los conceptos expresados por las palabras nuestro intelecto no quiere permanecer completamente inactivo aun cuando se hable el lenguaje de los sentimientos la música es capaz indudablemente de expresar por sus propios medios cada movimiento de la voluntad cada emoción pero la adición de palabras nos ofrece también los objetos los motivos de esas emociones la música de una ópera presentada en la partitura tiene una existencia del todo independiente separada como una existencia abstracta en sí que es extraña a los acontecimientos y a los personajes de la obra y sigue sus reglas propias e inmutables por eso aun sin el libreto produce siempre todo su efecto pero esta música compuesta con vistas al drama se convierte por así decirlo en el alma del mismo en su conexión con los acontecimientos los personajes las palabras la música se convierte en la expresión del significado íntimo de toda la acción y de la última y secreta necesidad inherente a ese significado en el sentimiento confuso de esta verdad recibe en realidad el placer del espectador cuando este no es un simple mirón fatuo pero al mismo tiempo la música de ópera muestra lo heterogéneo de su naturaleza y la superioridad de su esencia por una total indiferencia respecto a toda la parte material de los acontecimientos y en consecuencia expresará siempre de la misma manera con la misma pompa de sus tonos la tempestad de las pasiones y lo patético de los sentimientos ya sea la materia del drama Agamenón y Aquiles o las dimensiones de una familia ordinaria para ella no existe nada fuera de las pasiones de las emociones de la voluntad y como Dios solo ve los corazones nunca se asimila al argumento material aun cuando acompañe las más absurdas y extravagantes bufonadas de una ópera cómica seguirá manteniéndose en su esencial belleza pureza y sublimidad su fusión con semejantes elementos no puede rebajarla de su altura donde todo lo absurdo es extraño sobre la farsa grotesca y las miserias sin fin de la vida humana planea el significado profundo y serio de nuestra existencia del que la música no se aparta en ningún momento echemos ahora una ojeada a la música puramente instrumental una sinfonía de Beethoven nos presenta la más grande confusión que se asienta sin embargo sobre el orden más perfecto el combate más violento que se transforma al momento siguiente en la más bella de las armonías es la rerum concordia discords la concordia discordante del mundo imagen completa y fiel de la naturaleza del mundo que rueda en un caos inmenso de innumerables formas y se mantiene por una incesante destrucción pero al mismo tiempo en esta sinfonía escuchamos todas las pasiones todas las emociones humanas alegría y tristeza amor y odio temor y esperanza etc con sus innumerables matices pero todas también solamente inabstracto y sin particularización alguna es su sola forma sin sustancia como un mundo de puros espíritus sin materia es cierto que nosotros estamos siempre dispuestos a dar una realidad a lo que escuchamos y revestir estas formas en la imaginación de hueso y carne y ver allí toda clase de escenas de la vida y de la naturaleza pero esto en suma no contribuye a que la comprendamos mejor ni a que la disfrutemos más y no hacemos otra cosa que sobrecargarla con un elemento extraño y arbitrario por esta razón sería mejor sentir esta música en su pureza inmediata hasta aquí tanto en las observaciones precedentes como en el texto hemos considerado la música solamente desde el punto de vista metafísico es decir en relación con el significado íntimo de sus obras ahora parece conveniente un examen general de los medios que sirven a la ejecución de las mismas para influir en nuestro espíritu y por consiguiente mostrar la conexión de este aspecto metafísico de la música con el físico que ya ha sido adecuadamente estudiado y es bien conocido parto de la teoría generalmente conocida y que recientes objeciones no han podido derrocar toda armonía de los sonidos se basa en la coincidencia de las vibraciones cuando dos notas resuenan simultáneamente esta coincidencia se producirá a cada segundo tercera o cuarta vibración y por consiguiente serán octavas quintas o cuartas una de la otra etc en tanto que las vibraciones de dos notas tienen una relación racional entre sí y expresable en pequeños números y su coincidencia se repite constantemente nuestra percepción puede abarcarlas los tonos se funden uno en otro y forman un acorde si en cambio la relación es irracional puede expresarse solo con grandes cifras no habrá una coincidencia inteligible de las vibraciones sino que obstrepuntum sibi perpetuo se resisten a ser abarcadas por nuestra percepción y por eso se llaman disonancia de esta teoría se desprende que la música es un medio de hacer perceptibles relaciones numéricas racionales e irracionales no como la aritmética con ayuda del concepto sino por un conocimiento que es del todo directo y simultáneamente afecta a los sentidos la unión del sentido metafísico de la música con esta base física y aritmética se basa en el hecho de que lo que resiste a nuestra aprehensión lo irracional o la disonancia se convierte en imagen natural de las resistencias opuestas a nuestra voluntad y a la inversa la consonancia o lo racional que se adapta fácilmente a nuestra percepción es la imagen de la satisfacción de la voluntad además esos elementos racionales e irracionales en las relaciones numéricas de las vibraciones admiten una infinidad de grados matices efectos y variaciones esto hace de la música el medio capaz de expresar fielmente y reproducir con sus más finos matices y con sus diferencias más delicadas todas las emociones del corazón humano es decir de la voluntad cuyo resultado esencial es siempre aunque en grados infinitos la satisfacción e insatisfacción y la música logra su objetivo con la invención de la melodía vemos así las emociones de la voluntad transportadas al campo de la representación pura que es el teatro exclusivo de todas las producciones de las bellas artes pues éstas exigen que la voluntad misma no se signifique y que nos limitemos a ser sujetos puramente conocedores por consiguiente la música no debe excitar los afectos mismos de la voluntad es decir dolor o bienestar efectivos sino solamente sus sustitutos lo que está en conformidad con el entendimiento como imagen de la satisfacción de la voluntad y lo que se opone en mayor o menor grado al entendimiento será la imagen de un dolor más o menos intenso resultado de esto es que la música sin jamás causarnos un sufrimiento real siempre nos causa gozo aún en sus acordes más dolorosos y escuchamos con agrado hasta sus más tristes melodías que nos cuentan en su lenguaje la historia secreta de nuestra voluntad de todas sus agitaciones de todas sus aspiraciones con todas sus dilataciones obstáculos y angustias en cambio en la vida real y sus horrores es nuestra voluntad misma la que es excitada y torturada no se trata de tonos y relaciones numéricas sino que entonces nosotros somos la cuerda tensa y punteada que vibra de la teoría física en la música que hemos expuesto como base se deduce que el elemento propiamente musical de los tonos consiste en las relaciones de rapidez de las vibraciones y no en la fuerza relativa de éstas de lo cual se sigue que el oído al escuchar una pieza musical seguirá con preferencia la nota más alta pero no la más fuerte por eso el soprano domina incluso con el acompañamiento más potente de orquesta y adquiere así un derecho natural a ejecutar la melodía que viene a reafirmar además su gran movilidad debida a esta misma rapidez de vibraciones tal como aparece en las frases figuradas el soprano se convierte por ello en el verdadero representante de una sensibilidad exaltada susceptible a la más ligera impresión y capaz de dejarse determinar por ella es decir en el representante de la conciencia más desarrollada en el grado más elevado de la escala de los seres por razones opuestas el contraste del soprano es el bajo que se mueve con lentitud sin que pueda subir o descender más que a grandes intervalos por tercias cuartas o quintas y guiado en cada uno de sus pasos por reglas invariables por este motivo es el representante natural del reino inorgánico de la naturaleza insensible impermeable a sensaciones delicadas y regido únicamente por leyes generales el bajo no puede jamás elevarse en un solo tono por ejemplo de la cuarta a la quinta pues esto produciría en las voces superiores una secuencia incorrecta de quinta y octava por eso originalmente y por su propia naturaleza el bajo no puede nunca ejecutar la melodía y si la melodía le es asignada es por efecto de un contrapunto y se trata entonces de un bajo por transposición se hace descender una de las voces superiores que se disfraza de bajo y aún entonces es necesario un segundo bajo profundo que lo acompañe esta poca naturalidad de una melodía confiada al bajo es la razón por la cual las áreas de bajo con pleno acompañamiento no nos proporcionan jamás el mismo placer puro y sin mezcla que un área de soprano pues en conexión con la armonía sólo el área de soprano es natural digamos de pasada que un bajo forzado así por transposición a cantar la melodía podría compararse en el sentido de nuestra metafísica de la música a un bloque de mármol en el que se ha tallado la forma humana magníficamente apropiado para el convidado de piedra en el don Juan para ir más al fondo de la génesis de la melodía debemos descomponerla en sus elementos en esto hallaremos al menos el placer que se experimenta al adquirir de cosas que son de todos conocidas en concreto también una conciencia abstracta y explícita con lo que ganan la apariencia de novedad la melodía consiste en dos elementos el rítmico y el armónico se pueden llamar también el elemento cuantitativo y el cualitativo pues el primero se refiere a la duración de los tonos y el segundo a su altura y profundidad en la notación musical el primero corresponde a las líneas verticales y el segundo a las horizontales los dos se basan en relaciones puramente aritméticas es decir en las relaciones de tiempo uno en la duración de los sonidos otro en la rapidez relativa de sus vibraciones el elemento rítmico es el más esencial pues él solo y sin intervención del otro puede presentar una especie de melodía como sucede por ejemplo en el tambor pero la melodía perfecta necesita los dos esta consiste en efecto en las alternativas de desacuerdo y reconciliación entre ambos como demostrar enseguida pero ya que se ha tratado hasta ahora del elemento armonía a continuación consideraré más de cerca el elemento ritmo el ritmo es en el tiempo lo que en el espacio es la simetría es decir una división en partes iguales y que se corresponden entre sí primero en grandes partes que se subdividen a su vez en partes más pequeñas subordinadas a las primeras en la serie de artes que he establecido constituyen la arquitectura y la música los dos extremos son además las más heterogéneas en realidad verdaderos antípodas por su esencia íntima su potencia la extensión de sus propias esferas y su significación este contraste se extiende incluso a la forma de su manifestación la arquitectura existe sólo en el espacio sin ninguna referencia al tiempo y la música existe sólo en el tiempo sin ninguna referencia al espacio objetar que también la escultura y la pintura existen únicamente en el espacio sería una falsa objeción pues sus obras tienen una relación al menos indirecta sino directa con el tiempo en cuanto representan vida movimiento acción sería igualmente erróneo decir que la poesía en cuanto lenguaje pertenece sólo al tiempo idea que sólo podría aplicarse directamente a las palabras pero la materia de la poesía es todo lo que existe por consiguiente también el espacio la única analogía consiste en que el ritmo es en la música como la simetría en la arquitectura el principio de orden y cohesión nueva confirmación del adagio que los extremos se tocan los elementos últimos de un edificio son piedras exactamente iguales del mismo modo los últimos elementos de una pieza de música son medidas de tiempo enteramente iguales subdivididas a su vez por un ascendente y otra descendente o en general por la fracción que indica la medida en partes también iguales que se pueden comparar con las dimensiones de la piedra varias medidas constituyen un periodo musical que tiene a su vez dos partes iguales un ascendente que tiende a ser dominante y lo logra casi siempre y otra descendente que aporta calma y encuentra de nuevo el tono fundamental dos o más periodos constituyen una parte que de ordinario está también simétricamente redoblada por el signo de repetición dos partes constituyen una pequeña pieza musical o solamente un movimiento de una pieza mayor el concierto o la sonata comprenden normalmente tres movimientos la sinfonía cuatro y la misa cinco vemos así estas simétricas divisiones y subdivisiones hasta los compases y sus fracciones establecer entre todos los miembros de una pieza musical una subordinación superposición y coordinación constantes y así hacer un todo coherente y cerrado como hace la simetría en un edificio con la diferencia que este existe exclusivamente en el espacio y la música existe exclusivamente en el tiempo el mero sentido de esta analogía ha dado lugar a esa atrevida ingeniosidad con frecuencia repetida en los últimos 30 años la arquitectura es música congelada el origen de la frase habría que buscarlo en Goet quien según Eckerman habría dicho entre mis papeles he encontrado una hoja en la que llamo a la arquitectura música petrificada y efectivamente algo de esto tiene la impresión que produce la arquitectura es muy cercana al efecto que produce la música es muy probable que Goet hubiera dejado caer mucho antes esta ocurrencia en una conversación pues como sabemos nunca faltó gente que recogía lo que él dejaba caer para después lucirse con eso aparte de lo que Goet haya podido decir esta analogía de la música con la arquitectura que yo he aplicado únicamente al fundamento básico es decir a la analogía del ritmo y la simetría no se extiende más que a la forma exterior y en modo alguna a la esencia íntima de las dos artes a las que separa un abismo sería absurdo querer poner en pie de igualdad en los aspectos esenciales a la más limitada y débil de todas las artes y a la más amplia y potente como amplificación de la analogía señalada se podría añadir también que cuando la música en un arrebato de independencia toma la oportunidad de un calderón de silencio para librarse del control del ritmo y lanzarse a la libre fantasía de una cadencia con ornato este movimiento sin ritmo es análogo a una ruina carente de simetría en el lenguaje atrevido de la antes mencionada frase podríamos llamar a esta ruina una cadencia congelada una vez explicado el ritmo ahora mostraré cómo la esencia de la melodía consiste en el desacuerdo y la reconciliación siempre repetidos del elemento rítmico y el elemento armónico el elemento armónico de la melodía supone el tono fundamental así como el rítmico supone la medida del tiempo y consiste en una desviación de este para hacer un recorrido por todas las notas de la escala hasta que alcanza después de rodeos más o menos largos un grado armónico casi siempre la dominante o la semidominante que le procura una incompleta satisfacción después retorna por un camino de igual longitud al tono fundamental donde encuentra plena satisfacción pero ambos procesos deben realizarse de modo que el alcanzar el grado señalado y el retorno al tono fundamental deben coincidir con ciertos momentos privilegiados del ritmo sin lo cual sería nulo el efecto por eso así como la sucesión armónica de los sonidos requiere ciertas notas la tónica en primer lugar después la dominante etc del mismo modo el ritmo exige por su parte ciertos tiempos ciertas medidas y fracciones de esas medidas en número fijo que se llaman los tiempos fuertes favorables o acentuados en oposición a los tiempos débiles contrarios o no acentuados hay divergencia entre los dos elementos fundamentales al ser satisfechas las exigencias de uno solo de ellos no de los dos hay reconciliación cuando las exigencias de los dos son satisfechas a la vez así esta serie de notas que corren a la aventura hasta alcanzar un grado más o menos armónico tan solo logrará esto después de un número determinado de compases y esto en un tiempo fuerte del compás para encontrar así un cierto punto de reposo e igualmente el retorno a la tónica debe efectuarse después de un número igual de compases y siempre en tiempo fuerte para que la satisfacción sea completa mientras no se logre esta necesaria coincidencia de las satisfacciones de ambos elementos aunque el ritmo siga sumarse a regular y por otra parte haya presencia suficiente de notas requeridas no tendremos el efecto del que nace la melodía también en la melodía existe el desacuerdo y reconciliación constantes de los dos elementos son desde el punto de vista metafísico imagen del nacimiento de nuevos deseos seguidos de su realización de ahí el encanto con que la música penetra en nuestros corazones pues nos presenta la ilusión de la plena satisfacción de nuestros deseos considerada más de cerca descubrimos en este proceso de la melodía una condición en cierto modo interior la armonía que se encuentra como por azar con un exterior el ritmo este azar es provocado indudablemente por el compositor y en este sentido puede compararse con la rima de la poesía pero esto es precisamente la imagen del encuentro de nuestros deseos con las circunstancias externas favorables independientes de ellos es decir la imagen de la felicidad merece que nos detengamos un momento a considerar el efecto de la suspensión es una disonancia que retrasa la consonancia final esperada con toda certeza de esta manera se refuerza la expectación por ella y su aparición se acoge con mayor placer evidente analogía de la satisfacción de la voluntad redoblada por la espera la cadencia perfecta requiere ser precedida por el acorde de séptima sobre la dominante como el deseo más apremiante sólo puede ser seguido por la satisfacción más profunda y por una plena tranquilidad por esta razón la música consiste siempre en la constante sucesión de acordes que más o menos nos desasosiegan es decir que excitan nuestros deseos y de acordes que más o menos aportan calma y contentamiento de la misma manera que la vida del corazón de la voluntad es un constante cambio desde la inquietud mayor o menor debida a la esperanza o al temor a la satisfacción más o menos completa que le sigue la marcha de la armonía consiste pues en una alternativa de disonancias y consonancias conforme a las reglas del arte una secuencia de acordes puramente consonantes sería fastidiosa fatigante y vacía como es el langor que trae consigo el cumplimiento de todos los deseos por eso las disonancias a pesar del desasosiego y casi sufrimiento que nos causan son necesarias pero a condición de que con la debida preparación se resuelvan de nuevo en consonancias en definitiva solo hay en la música dos acordes fundamentales el acorde disonante de séptima y el tritono armónico a los cuales pueden reducirse todos los demás del mismo modo para la voluntad hay solamente satisfacción e insatisfacción si bien estas pueden revestir múltiples formas y así como no hay más que dos universales y fundamentales estados de ánimo alegría o al menos buena disposición de ánimo y aflicción o al menos malestar del mismo modo la música tiene dos tonos generales que responden a estos estados el mayor y el menor debiendo hallarse siempre en uno o en otro es verdaderamente maravilloso que exista un signo del dolor sin mezcla del sufrimiento físico y sin recurrir a convencionalismos que es a la vez placentero e inequívoco el tono menor de esto podemos juzgar como la música tiene sus raíces en lo más profundo de la esencia de las cosas y del hombre en los pueblos nórdicos cuya vida está sujeta a las duras condiciones especialmente entre los rusos el menor predomina aún en la música religiosa alegro el menor es muy frecuente en la música francesa y la caracteriza es como si bailara un hombre al que le aprietan los zapatos añadiré un par de consideraciones accesorias cuando cambia la tónica o nota básica y con ella el valor de todos los intervalos y en consecuencia la misma nota figura como segunda tercera cuarta etcétera las notas las notas de la escala son comparables a los actores que hoy representan un papel y después otro en tanto que su persona sigue siendo idéntica muchas veces el papel no encaja en el actor lo cual es análogo a la inevitable impureza de todo sistema armónico resultado del temperamento igualmente cambiante quizá puede alguno de mis lectores escandalizarse de que la música que tiene el efecto de elevar tan alto nuestro espíritu que creemos nos habla de mundos mejores y diferentes al nuestro de acuerdo con la presente metafísica se reduzca a halagar la voluntad de vivir ya que pinta la verdadera naturaleza de la voluntad presenta con antelación el éxito y acaba por expresar su satisfacción y contentamiento para calmar tales recelos puede servir el siguiente pasaje de los Vedas y ese estado de deleite que es una especie de encantamiento es llamado el más elevado Atman porque en cualquier parte que exista un gozo será una partícula de ese gozo La música lenguaje universal La música es el verdadero lenguaje universal que en todas partes se entiende y por ello se habla en todos los países y a lo largo de todos los siglos con gran tesón y gran celo una melodía significativa que dice mucho muy pronto da la vuelta por todo el orbe mientras que una de sentido pobre que no dice nada enseguida se extingue y muere lo cual prueba que el contenido de una melodía es algo muy comprensible sin embargo no habla de cosas sino puramente de gozo y de dolor que son las únicas realidades para la voluntad por esta por esta razón dice tanto al corazón mientras que a la cabeza directamente no tiene nada que decir y es un abuso exigirle esto como sucede en toda la música descriptiva que por eso de una vez por todas es despreciable aunque el mismo Haydn y Beethoven equivocadamente hayan seguido este camino Mozart y Rossini en mi opinión nunca lo han hecho y es que una cosa es la expresión de sentimientos y otra la descripción de cosas también la gramática de este lenguaje universal está regulada hasta el último detalle aunque solo desde que Ramó sentó las bases para ello en cambio el léxico quiero decir el descifrar el significado de incontestable importancia de su contenido es decir el hacer concebible a la razón aunque sea de modo general qué es lo que la música en armonía y melodía dice y de qué habla esto nadie lo ha intentado seriamente hasta que yo lo emprendí lo cual prueba como tantas otras cosas lo poco inclinados que son los hombres la reflexión y meditación y con qué superficialidad viven su intención es sobre todo gozar placeres con el menor esfuerzo posible de pensamiento así lo trae consigo su naturaleza por eso resulta tan chistoso cuando creen tener que hacer el papel de filósofos como puede reconocerse en nuestros profesores de filosofía en sus magníficos trabajos y la sinceridad de su aplicación a la filosofía y a la verdad en general y empleando lenguaje popular podríamos usar la expresión la música es la melodía cuyo texto es el mundo el auténtico sentido de la misma se entenderá tan solo con mi interpretación de la música la relación de la música con lo que es acompañamiento externo a la misma como texto argumento marcha baile festividad religiosa o profana etcétera es análoga a la relación de la arquitectura en cuanto arte simplemente bella es decir dirigida a fines puramente estéticos con las verdaderas construcciones reales que ha de edificar con cuyos fines utilitarios ajenos a ella misma ha de buscar conciliar lo que le son propios de forma que bajo las condiciones que aquellos presentan y hasta imponen edifica un templo palacio juzgado teatro etcétera que a la vez es en sí bello como también adecuado a su objetivo y hasta lo proclama por su propio carácter estético una dependencia análoga aunque no tan inevitablemente utilitaria es la de la música respecto al texto y otras realidades con que ha de contar debe en primer lugar acomodarse al texto aunque este no le es algo absolutamente necesario más aún sin él se mueve mucho más libremente pero debe no sólo adaptar cada nota a la extensión y al sentido de cada palabra del texto sino también tener cierta homogeneidad con el mismo así como adecuarse al carácter de los otros caprichosos fines y por consiguiente ser música religiosa ceremonial ópera militar de baile etcétera pero todo eso es tan extraño a su esencia como son al puro arte estético de la arquitectura los fines utilitarios de uso humano a los cuales ésta debe amoldarse y subordinar sus propios fines que son extraños a los primeros en el arte de la arquitectura esto es casi inevitable pero no en la música que se mueve libre en el concierto en la sonata y sobre todo en la sinfonía su más hermoso patio de recreo donde celebra sus saturnales el extravío en que se halla nuestra música actual es comparable al de la arquitectura romana bajo los últimos emperadores en la cual la sobrecarga de adornos en parte ocultaba las relaciones esenciales y simples y en parte hasta las trastocaba y es que pide mucho ruido muchos instrumentos mucho artificio pero muy pocas ideas claras penetrantes que conmuevan por otra parte en las insípidas composiciones de nuestros días faltas de melodía y armonía de ritmo que no dicen nada encontramos de nuevo el mismo gusto de la época que tolera el estilo literario oscuro vacilante nebuloso enigmático sí vacío de sentido cuya fuente principal ha de buscarse sobre todo en la Egelia Nereía y su charlatanismo dadme música de Rossini esa música habla sin palabras en las composiciones de nuestro tiempo se mira más a la armonía que a la melodía yo en cambio soy de opinión opuesta y considero la melodía como el núcleo de la música respecto a la cual la armonía ha de ser como la salsa es a la carne asada la gran ópera no es el producto del puro sentir artístico más bien del concepto un tanto bárbaro de la elevación del goce estético mediante la acumulación de medios la simultaneidad de impresiones de muy distinta naturaleza y el reforzamiento de los efectos mediante el aumento de las masas y fuerzas que actúan en cambio la música en sí como la más potente de todas las artes por sí sola puede llenar a la perfección al espíritu que la siente de veras más aún sus más altas producciones para ser adecuadamente captadas y disfrutadas requieren la total concentración y entrega del espíritu para que se entregue a ellas y en ellas se disuelva a fin de entender completamente su increíblemente íntimo lenguaje en lugar de esto durante una música de ópera tan altamente complicada el espíritu esforzado a través de los ojos mediante la más colorida suntuosidad fantásticas escenas y los más vívidos juegos de luz y color aparte de que su atención está ocupada también por la trama de la obra con todo ello el espectador resulta desviado distraído aturdido y por consiguiente lo menos receptivo para el sagrado íntimo y lleno de secretos lenguaje de los tonos por medio de cosas semejantes se obstaculiza el logro del objetivo musical en cuanto al ballet un espectáculo con frecuencia más dirigido a la voluptuosidad que al gozo estético dado los escasos medios de que dispone y la consiguiente monotonía que de ello se deriva pronto resulta inmensamente aburrido y agota la paciencia sobre todo porque la tediosa que a veces dura un cuarto de hora repetición de la misma secundaria melodía de baile fatiga el sentido musical y lo embota de suerte que apenas le queda ya capacidad para subsiguientes sensaciones musicales de categoría más seria y elevada puede suceder aunque un espíritu puramente musical no lo necesita que el puro lenguaje de los sonidos aunque es en sí suficiente y no necesita de ayudas sea complementado y reforzado con palabras y también desde luego con una representación visible con ello nuestro intelecto que mira y reflexiona y no puede estar ocioso tiene una ocupación ligera y paralela y así la atención para la música se intensifica y mantiene y lo que los sonidos en su lenguaje universal y sin signos visibles dicen le es presentado al intelecto como un cuadro visible semejante a un esquema o como un ejemplo respecto a un concepto universal si esto reforzara el efecto de la música pero ha de mantenerse en los límites de la mayor simplicidad de lo contrario irá contra el objetivo capital de la música la gran acumulación de voces instrumentales y humanas en la ópera tiene sin duda enorme influjo en los efectos musicales sin embargo el impacto de ese influjo desde un simple cuarteto hasta orquestas con cientos de voces no está en relación con esa acumulación pues el acorde no puede tener más que tres y solo en un caso cuatro tonos y el espíritu no puede captar simultáneamente por muchas que sean las voces de las más diversas octavas que al mismo tiempo puedan dar esos tres o cuatro tonos por todo ello se explica como una hermosa música ejecutada a cuatro voces puede en ocasiones conmovernos más profundamente que toda una ópera seria ópera de gran estilo cuyo extracto proporciona exactamente como el dibujo causa a veces más impresión que el cuadro al óleo lo que sobre todo limita la capacidad del cuarteto es que no puede alcanzar la amplitud de la armonía es decir la separación de dos o más octavas entre el bajo y la más grave de las tres voces altas cosa que desde lo profundo del contrabajo puede conseguir la orquesta cuyo efecto precisamente por eso se eleva de modo increíble cuando un gran órgano que desciende hasta el último límite de la percepción del sonido toca continuamente como acompañamiento al bajo profundo cual sucede en la iglesia católica de Dresde solo así produce la armonía todo su efecto pero en general la sencillez que suele acompañar también a la verdad es una regla esencial de toda arte de todo lo bello de toda representación del espíritu al menos es siempre peligroso apartarse de ella hablando con rigor podría también designarse la ópera como un invento no musical destinado a espíritus no musicales para los cuales hay que introducir la música de contrabando a través de un medio extraño como puede ser el acompañamiento de una insustancial y ampulosa historia de amor y su poética sopa de agua porque el texto de la ópera no aguanta una poesía concentrada cargada de espíritu y pensamiento pues la composición no podría adaptarse a la misma querer convertir a la música totalmente en servidor de la mala poesía es un camino extraviado que ha seguido sobre todo gluck cuya música de ópera sin palabras exceptuadas las oberturas resulta por eso inaguantable si podría decirse que la ópera se ha convertido en ruina de la música pues no solo debe esta rebajarse y adaptarse a la andadura y caprichoso ritmo de una insulsa faula no solo se distrae al espíritu y se le aparta de la música a través del despliegue infantil y bárbaro de decoraciones y trajes y mediante las acrobacias de los bailarines y las cortas faldas de las danzarinas no solo eso el canto mismo perturba con frecuencia la armonía en cuanto la voz humana que musicalmente considerada es un instrumento como cualquier otro no quiere coordinarse e insertarse con las otras voces sino simplemente dominarlas cuando se trata de las voces de alto o de soprano esto es perfectamente aceptable pues a ellas por su propia condición corresponde esencialmente y por naturaleza la melodía pero en las áreas del bajo y del tenor la melodía directiva corresponde principalmente a los instrumentos altos por eso el canto resulta entonces como una voz indiscreta en sí puramente armónica que quiere gritar más que la melodía o si no el acompañamiento se eleva por contrapunto completamente contra la naturaleza de la música para acceder a la voz del tenor o del bajo la melodía pero el oído sigue siempre los tonos más altos es decir los del acompañamiento yo soy realmente de la opinión que un área de solo con acompañamiento de orquesta únicamente es adecuada al triple o al soprano y que deberían emplearse voces de hombre solamente en dúo con las anteriores o en piezas de varias voces bien sea que estas canten sin acompañamiento alguno o simplemente con uno de bajo la melodía es la natural prerrogativa de las voces más altas y debe seguir siéndolo por eso cuando en la ópera a una forzada y artificiosa área de barítono o de bajo sigue un área de soprano nosotros con satisfacción sentimos lo puramente natural y artístico de esta el que grandes maestros como Mozart y Rossini han sabido atenuar y hasta superar este inconveniente no significa que no exista un goce mucho más puramente musical que la ópera nos lo ofrece la misa cantada cuyas palabras en su mayoría apenas inteligibles o los aleluyas glorias eleison amén etc repetidos sin fin se convierten en puro solfegio canto sin palabras en que la música manteniendo tan solo el carácter universal de la iglesia se expande libremente y no está restringida en su propio terreno como en los cantos de ópera por miserias de toda clase de manera que aquí sin trabas desarrolla todas sus potencias puesto que ella sin el carácter agobiado puritano o metodista de la música religiosa protestante no se arrastra por el suelo como la moral protestante sino que el libre y batiendo con gran despliegue sus alas alza el vuelo como un serafín tan solo misa y sinfonía dan límpido pleno goce musical mientras que en la ópera la música se debate miserablemente con la vacuidad del argumento y su pseudo poesía y bajo el peso extraño que se le impone trata de salir adelante lo mejor que puede el desdeñoso menosprecio con que el gran Rossini ha tratado al texto es aunque no merecedor de elogios auténticamente musical pero sobre todo la gran ópera que por su duración de tres horas embota más y más nuestra sensibilidad musical mientras el paso de tortuga de una trama casi siempre insustancial pone a prueba nuestra paciencia es en sí misma básicamente constitucionalmente de naturaleza aburrida aunque una magnífica ejecución pueda superar muchos defectos así pues en este género sólo con las obras maestras se puede estéticamente disfrutar todas las medianas son desechables debería intentarse también concentrar más y resumir las óperas para reducirlas cuando ello es posible a un acto y a una obra con profundo sentido de esto habían recurrido en Roma en mi tiempo en el teatro de la valle al mal recurso de presentar alternativamente el acto de una ópera y el de una comedia la duración máxima de una ópera debería ser dos horas la de un drama tres pues la tensión y tensión del espíritu que este último requiere se pueden mantener durante más tiempo dado que fatiga mucho menos que la inextinguible música que al final se convierte en tormento de los nervios por esta razón en la actualidad el último acto de una ópera es en general un martirio del oyente y todavía más de los cantores y músicos se podría creer que se está viendo una numerosa asamblea que se congregó para autoflagelarse y lo realiza con perseverancia hasta el momento final por el cual cada uno en secreto lleva ya largo tiempo suspirando con excepción de los desertores la obertura debe predisponer para la ópera en cuanto anuncia el carácter de la música y también el curso de los acontecimientos pero no debe hacerlo de una manera muy explícita y clara sino tan solo como en el sueño se prevé lo venidero un bodevil es comparable a un hombre que se presenta con trajes que ha comprado en tiendas de segunda mano cada pieza ha sido usada por algún otro para quien fue confeccionada a medida y se ve bien que no se corresponden entre sí semejante al bodevil es esa chaqueta arlequinesca del popurrí compuesta de jirones que alguien cortó de su falda o de su traje a gente honrada una verdadera infamia musical que debiera ser prohibida mire mire merece notarse que en la música el valor de la composición es superior al de la ejecución en cambio en una representación teatral la relación es a la inversa es decir una excelente composición ejecutada de modo mediocre pero con fidelidad y correctamente ofrece mucho más goce que la mejor ejecución de una mala composición y al contrario una mala obra teatral representada por buenos actores es mucho mejor que la más excelente obra representada por cómicos mediocres